...en este, sobre todo el tema, del tema doloroso y del tema de emprender acciones que coincidimos. Lo que no comparto y lo que no le acepto a Alejandro es esa amenaza de cómo votemos y de que empiece a politizar este tema que es tan preocupante. No lo comparto, Alex, en esa parte no lo comparto. Yo creo que más allá de que ya había acuerdos y yo lo dije y lo sostengo, yo no estoy de acuerdo con la actuación del gobernador del Estado ni con el fiscal. Se lo dije por mensaje al fiscal, se lo dije de frente y no tengo ninguna duda que se lo haré saber al gobernador cuando sea el momento oportuno. No estoy de acuerdo con el actuar de las autoridades, pero creo y comparto que hay temas importantes en el Estado y con los recortes presupuestales a nivel nacional, los temas de salud, los temas de educación, tenemos que atenderlos y tenemos que cumplir con el trabajo al que somos encomendados y por el que estamos aquí. Yo insisto en que la mesa que ya establecimos, ahí se tienen que tomar los acuerdos y ahí tenemos que ser lo suficientemente fuertes y duros para esclarecer esto. Sin embargo, sí, yo no, como vote yo, no me importa como voten los demás, no me siento presionada ni por un tema político.